Ella me dice que la llame, que no duerme temprano, temprano Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos envueltos en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No sé por qué el orgullo nos está matando Y si tú eres mía beba sabe desde cuándo Nuestras miradas aquel día estaban tocando Al besar tus labios el deseo iba aumentando Es que tú me tienes a mí en un vibe A mí en un vibe, a mí en un vibe Es que tú me tienes a mí en un vibe Me matan las ganas de volverte a ver No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No está matando el orgullo Cuando más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Perdóname si los momentos son breves Quisiera darte más pero que a veces no se puede Un día te buscaré pa' que mi corazón te lleve Puedas sentir lo que yo siento de jueves a jueves Quisiera ser tu paraguas en la tarde cuando llueve Quisiera ser tu botella pa' besarte cuando bebes Tal vez no pueda buscarte en un VM o en un Mercedes Pero puedo enamorarte cuando en mis brazos te enredes Ella me dice que la llame que no duerme temprano Temprano Si no textea no texteo y si no llama no llamo Pero ella es igual Estamos en bordo en un juego Donde somos prisioneros Del sentimiento que llevamos por dentro Me siento incontento y yo sé No está matando el orgullo Cuanto más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti No está matando el orgullo Cuanto más quiero estar al lado tuyo De solo verte concluyo Que tú eres para mí y yo soy para ti Ajá J. Quiles La promesa The promise Alex El ecuatoriano Cuenterano Music Studio Edmund Nation Dímelo gosh J. Quiles La promesa Nos mata el orgullo Pagarse el orgullo de vez en cuando no engorda Pagarse el orgullo de vez en cuando no engorda Pagarse el orgullo de vez en cuando no geran